Gracias Señor, por este día, que bello amanecer, que hermoso es tu sol. Gracias Señor, por la alegría de otra vez poder ver, sentir el amor. Gracias por todas las cosas, espinas y rotas, todo es tu creación. Gracias por quererme tanto, por la voz y el canto, por la distinción, de poder elevar mi canción. Gracias, gracias, gracias por la luz de las estrellas, por poder girar por ellas y parte de un todo ser. Gracias por las tristes días felices, porque ahora hay cicatrices en mis heridas de ayer. Y lo más maravilloso conocer, Señor, tu amor, tu poder. Gracias, gracias. 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 Gracias.